Se llama la cumbia de la batrán viejo, ahí echa la oreja, dice, ¡a uno! Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Problema de mi país, hermano Problema de mi país, hermano Sim, sim, tumbando caña Sim, sim, tumbando caña Y que se diga bonito, Toñito Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Problema de mi país, hermano Problema de mi país, hermano Sim, sim, tumbando caña Sim, sim, tumbando caña Y nos fuimos Bien despacito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!